Continuamos la noche de hoy desde aquí, directo, desde la Haya, con el embajador plenipotenciario de Venezuela en Honduras, el doctor Claudio Sandoval. En el segmento pasado Claudio me comentabas, quiero no dejar de lado algo muy importante porque me comentabas que tú confías en el carácter institucional de la Corte Penal Internacional, que confías también en, llamémoslo así, la posibilidad técnica de que a partir de esta instancia universal se logre la justicia anhelada. Pero aquí hay un tema, es un tema muy sensible, que se llama nada más y nada menos que las víctimas, los dolientes, los dolientes quienes no pueden obtener justicia en Venezuela. Por eso quiero regresar un poco a la importancia de esta elevada Corte Penal Internacional que después de largos 2.000 millones de dólares y 15, 17 años de actividad, no suma necesariamente, no acumula necesariamente muchas decisiones. ¿Cuál es tu perspectiva real para nuestros venezolanos, para las víctimas, de que se haga justicia en la Haya? Bueno, yo tengo una posición en general optimista. Si lo vemos desde el punto de vista estratégico político y estratégico jurídico, creo que el camino de la Haya es una alternativa que pudiera generar la salida o contribuir a la salida del régimen dictatorial en Venezuela, es decir, a que ocurra un cambio de gobierno. Bueno, desde el punto de vista político... ¿Por qué lo puede violizar? Bueno, porque desde el punto de vista político eso es una espinita o una piña debajo del brazo, una espada de damocles, como lo quieras ver. Puede fracturar. A los individuos, a los individuos que ya están señalados bajo la cadena de mando y que pudiera fracturar lo que se denomina la coalición dominante. Eso por un lado, pero también es un elemento que ellos colocarían sobre la mesa a la hora si la salida es bajo el tema negociado, bajo una visión de negociación hacia un cambio transitorial, hacia la democracia. Y desde el punto de vista jurídico es un camino, en mi criterio, porque es que la justicia penal internacional ya ha sido exitosa en otros casos, como en Sierra Leona, en la antigua Yugoslavia y en algunos casos muy particulares a nivel de la Corte Penal Internacional. Alguien me pudiera decir, sí, pero es que la Corte Penal no tiene nada que ver con la Corte para Sierra Leona o para la antigua Yugoslavia, pero es el mismo marco jurídico y es ese marco jurídico en que en mi criterio tenemos que reforzar. Yo estoy aquí y tú estás aquí en la Haya no para reconocer que el sistema tiene fallas, para no reconocerlo. Estamos aquí porque entendiendo que hay fallas, ¿cuál es lo más prudente? ¿Qué es lo más lógico que debemos hacer? Bueno, venir aquí a decir, hay fallas, vamos a mejorar esto, vamos a hacerlo más eficiente de tal o cual manera y no podemos dar prendas de la estrategia específica que nosotros estamos armando con las distintas personas que están acá en la Haya. Porque es que con esa estrategia es que pudieran mejorar el sistema de justicia. Eso es lo que yo te diría a grosso modo. Por supuesto que hay otro tema que es el de la esperanza, la esperanza de las víctimas a que haya justicia, a que se sepa la verdad y a una reparación, a una compensación. Y esa esperanza nosotros no podemos matarla por capricho o porque no nos guste tal o cual persona o porque de alguna manera u otra nos sintamos, tú sabes, pesimistas ante un proceso que no es tan acelerado como el que nosotros quisiéramos. Lo que hay es que, como te digo en síntesis, impulsar, impulsar, impulsar y desde el punto de vista de la diplomacia cívica y desde el punto de vista del activismo y la defensa de los derechos humanos y de los crímenes y como defensores en contra de crímenes de lesa humanidad, tenemos que seguir poniendo presión en todos los ámbitos. Me hiciste reflexionar, pensar que el derecho, en todo caso, de las instancias internacionales y de los funcionarios que actúan como agentes, administradores de justicia, llega hasta donde llega el derecho de las víctimas a que se haga justicia. De tal manera que eso es lo que estamos haciendo aquí. Una cosa es que estos agentes actúen con independencia, con estricta rigurosidad de sus procesos y, como decíamos, con una temporabilidad que es bastante relativa. Pero otra cosa es también que, como ciudadanos del mundo y como diplomáticos, tenemos todo el derecho de solicitar que se aceleren, digamos, los procesos de justicia. En el marco de esto, te quería preguntar, supongamos que se activa una investigación, que la fiscal Fato Benzoboda solicita a la sala de cuestiones previas que se inicie una investigación formal en contra de Maduro y su cadena de mando. Dime algo. ¿Qué medidas podría tomar en el marco de esa investigación la fiscal y cómo repercutiría esto en el Ejecutivo que ilegítimamente ejerce todavía el mando en Venezuela? Bueno, de lo último a lo principal, tendría que pedir permiso a la sala de cuestiones preliminares. Ya se abriría, entonces se abriría la apertura a la investigación y lo más inmediato sería una orden de arresto para las personas, los individuos que estén implicados. ¿Quién les ejecuta? Bueno, entonces ahí viene el tema de los policías internacionales, ahí viene todo el tema de los pesimistas, dirían, bueno, pero es que a Mohamed Al-Bashir, presidente de Sudán, también se le emitió una orden de captura y por ahí anda vivito y coleando. Jordania no lo apresó en cumplimiento del Estatuto de Roma. Bueno, todas esas son cosas que a ponderar, pero lo cierto es que, por ejemplo, los funcionarios del régimen no viajan al extranjero o lo que lo hacen, lo hacen con mucha cautela porque saben que al poner pie fuera de Venezuela pueden ser detenidos. No ya por un tema de detención como parte de la Corte Penal Internacional, sino por temas de narcotráfico, pero esto es transpolable al ámbito de la Corte Penal Internacional. Y en cuanto a la primera parte de tu comentario, nosotros en este momento no podemos, digamos, ser activistas como quisiéramos porque tenemos un rol diplomático, pero sí podemos abrirle las puertas a los activistas para que los activistas cumplan su rol. De hecho, te lo pongo tan concreto porque tú lo escuchaste. Pero me lo pones concreto en el próximo segmento. Amigos, ya venimos aquí con el embajador Claudio Sandoval en Enfoque Global. No se aparten de nuestro lado.